¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? Continuamos trabajando con esta hermosa labor de la niña berenjena. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son, blanco, tierra quemada, cerámica, caramelo, rústico, uva, si no tienen uva amigas pueden utilizar vino, amarillo oro, yo voy a utilizar este tono que se llama bugambilia, ustedes pueden utilizar magenta. Voy a comenzar a trabajar toda esta parte de aquí del cabello amigas con este pincel que es el número 4 y es lengua de gato. Voy a pintar toda la base del cabello, recuerden aplicando abundante pintura y dando movimientos circulares, con cuidadito de no meternos a esta área porque es la cinta que amara su cabellito. Toda la base la voy a hacer con cerámica. Ya que realicé toda la base del cabello amigas ahora vamos a utilizar el color rústico y vamos a aplicar sombra aquí junto de la cinta que amarra su cabellito, vamos a aplicar rústico en toda esta área. Ya que tenemos lista la sombra aquí solamente vamos a jalar pequeñas pinceladitas hacia adentro del cabello. Vamos a seguir la forma que lleva el cabellito de ella. soltando la manita amigas para que les quede muy bella su labor. Ya que lo tenemos listo vamos a lavar muy bien nuestro pincel amigas y ahora vamos a utilizar blanco para dar luz. Vamos a utilizar de un lado del pincel pintura, del otro lado no. voy a comenzar a trazar de aquí hacia arriba la luz del cabello. Siguiendo siempre recuerden la forma que lleva el cabellito. En esta parte de aquí también voy a agregar blanco. voy a ir girando un poquito mi labor para no taparles con mi manita. Ya que realicé este lado del cabello amigas, ahora voy a trabajar este extremo también. Vamos a dar luz con blanco en esta parte de aquí. Hacia arriba. En este otro lado también. Vamos a ir dividiendo cada uno de los mechones del cabello. Recuerden siempre aplicando poquita cantidad de pintura. Vean. Ya que terminé de pintar el cabello vamos a pintar este espacio de la trenza. Igual voy a realizar toda la base con cerámica. Voy a pintar este espacio y ustedes ya en casita van a pintar este, este y este. Al igual que el otro espacio de la trenza. Vamos a pintar igual toda la base con cerámica. Aquí ya realicé este espacio del cabello amigas, ahora con el color rústico. Vamos a dar sombra en esta parte de aquí de la trenza. Y vamos a difuminar muy bien. Solamente vamos a emplear poquita cantidad. Nos vamos a apoyar de un pincel pequeñito. Aplicamos y difuminamos hacia este lado. Aquí vamos a aplicar la sombra debajo del mechón de cabello solamente. En esta parte de aquí voy a aplicar pero solamente muy poquito. Ahora con una pizca de blanco vamos a dar luz. Voy a emplear la luz en este lado de la trenza. Solamente vamos a aplicar una pizca de blanco. No vamos a aplicar mucha cantidad de pintura. Aplicamos y difuminamos la luz hacia adentro. En esta parte de aquí vamos a aplicar la luz hasta acá. Difuminando muy bien. En este extremo también voy a aplicar luz en todo el contorno. Vean. De esta forma amigas vamos a trabajar cada espacio del cabello. De la misma forma voy a trabajar aquí, aquí y aquí. Ahora vamos a realizar esta parte de aquí del cabello toda con cerámica también. Ya que realizamos esta área del cabello amigas, nuevamente vamos a dar sombra con rústico y lo vamos a hacer aquí también pegadito de la cinta que amarra su cabello. Si no tienen rústico amigas pueden trabajar con tierra quemada. De aquí hacia este lado vamos a hacer pequeñas pinceladitas con rústico. Igual haremos de aquí hacia este lado. Solamente pequeñas rayitas. Ya que lo tenemos listo vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Y ahora amigas con una pizca de blanco vamos a dar luz. Vamos a aplicar luz de aquí hacia este lado. Con mucho cuidadito. Solamente aplicaremos poquita cantidad. Ahora en este lado también. Vamos a agregar pequeñas pinceladitas. De esta forma amigas ya realizamos todo el cabello. Ahora para realizar la cinta vamos a utilizar el color bugambilia. Recuerden que si no tienen bugambilia amigas pueden utilizar magenta. Voy a pintar toda la base con bugambilia. Acá realizamos la base con bugambilia amigas. Ahora vamos a dar luz con blanco en esta parte de aquí. En todo el contorno de la cinta. Vamos a aplicar y difuminar muy bien. Vamos a ir empleando solamente pequeñas cantidades de pintura amigas para no tapar el color de base. Voy a girar un poquito mi labor y ahora voy a aplicar la luz en este extremo. Vamos a dejar a que seque muy bien la cinta que amarra su cabellito. Ahora vamos a pintar esta área de aquí amigas con amarillo oro. Ya que realizamos toda la base de la manga con amarillo oro. Ahora con una pizca de caramelo vamos a dar sombra aquí detrás de los dobles que hace la manguita. Vamos a aplicar y difuminar muy bien. Solamente serán poquitas cantidades. En esta parte de aquí también voy a aplicar detrás de cada ruguita que hace la manguita de su vestido. Voy a aplicar una pizca de caramelo. Pero solamente será muy poquita cantidad. Aquí aplico un poquito también de caramelo. Vamos a utilizar solamente una pequeña cantidad de blanco, vean. Voy a trabajar esta parte de aquí de la manguita y difumino muy bien. Ahora de aquí hacia abajo, con cuidadito, también voy a aplicar blanco en todo el contorno de la manguita. Vamos a ir aplicando y difuminando. En esta parte de aquí, donde hace arruga la manguita, también voy a aplicar blanco y difumino. Aquí también voy a aplicar una pizca de blanco y difumino muy bien. Voy a girar un poquito mi labor. Aquí voy a aplicar blanco y difumino hacia arriba. En esta parte de aquí arriba hacia abajo, también voy a aplicar luz con blanco. Aplicamos y difuminamos. Aquí voy a cargar un poquito más la luz. Y difumino solamente hacia adentro de la manguita. Ya que tenemos realizada la manguita, amigas. Ahora vamos a realizar el moñito. Voy a pintar toda la base con bugambilia. Ya que realizamos toda la base del moñito, amigas, con bugambilia. Ahora con el color uva vamos a dar sombra en esta parte de aquí del moño. Vamos a aplicar poquita cantidad. Y vamos a difuminar muy bien. Recuerden, amigas, cuando trabajemos con áreas pequeñas, vamos a utilizar un pincel pequeñito también. En esta parte de aquí, hacia afuera, voy a aplicar bugambilia. Trabajen con el pincel más pequeñito que tengan para que sus labores queden hermosas y no deformen la figura que quede tal cual va el moñito, así bonito como está. Ahora, en esta parte de aquí voy a aplicar un poquito en medio de uva. Llevamos muy bien nuestro pincel. Ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Vamos a utilizar muy poquita cantidad y vamos a aplicar en esta parte de aquí, arriba, blanco. Aplico y difumino, pero muy poquito. Ahora en esta área de aquí también voy a aplicar luz con blanco. Aplico y difumino. Voy a girar un poquito mi labor. Vamos a aplicar en esta parte de aquí también el blanco hacia adentro del moñito. Todo esto, amigas, se debe de hacer húmedo sobre húmedo. No vamos a dejar que seque la pintura. En esta parte de aquí, en todo el contorno, voy a marcar la luz con blanco también. Y difumino, pero solo un poquito. En esta parte de aquí también, arriba, voy a aplicar luz con blanco y difumino solamente un poco. Aquí también. Voy a girar un poquito mi labor. De arriba hacia abajo. Aplicamos blanco. Aplico y difumino. La parte la de con tierra quemada. Ahora, amigas, ya que realizamos la base, vamos a dar luz con una pizca de blanco solamente. No vamos a dar sombras en la manguita, solamente vamos a aplicar luz con una pizca de blanco en todo el contorno. Vamos a aplicar poquita cantidad y difuminamos muy bien. En esta parte de aquí en medio voy a aplicar un puntito de blanco y solamente voy a difuminar hacia un lado y hacia otro puntito. Así. Así. Gracias. 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 Gracias.